Hola, invitamos a Prensa Escenario a ver MTV a las 7 de la noche el 3 de septiembre. Por MTV. Para ver el último año. Muchas gracias. ¿Y qué van a ver? ¿Qué van a ver? ¿De qué se va a tratar la serie? ¿Una probadita que nos pueden decir? Bueno, básicamente es un thriller psicológico que maneja entre todos los compañeros, sobre todo con Martín Santoro, que es un personaje que llega a una escuela elite y viene a destruir la vida. Llega y viene a mi casa y de eso se trata, de que vean todas las fechorías que hace y también lo que hacen los chavos. Romance. Es muy sexy, último año es muy sexy. ¿Ah, sí? Sí. Ya vieron aquí a mis compañeras. Y suspenso. Eso sí, no. Muchas gracias, chicos. Gracias. De la mano va a subir la última foto. Acá, al frente, al frente. Por favor. Para dejar solo a los chicos. Ok, al frente, al frente. Todos, otros, otros, todos, al frente. A la derecha, a la derecha. Derecha, derecha, a la derecha. Ok. Ya lo moví, ¿eh? Chao. Bien, entonces, los cuatro juntos, los dos parejas y los doles. Perfecto. Ahí está bien. ¿Tres juntos? Por acá un poquito. Empezamos por la izquierda. Por la izquierda empezamos. Por la izquierda empezamos. Por la izquierda, por favor. ¿Qué se ha ido aquí? Planeo. Síganme. En medio. En medio, ahora en medio. Acá, al frente. Todos al frente. A su derecha. Un pasito a su derecha, por favor. Están muy lejos. Para acá, para acá. Ahí estamos. Ok, al frente, todos al frente. Aquí a su derecha. ¿Cuatro? ¿Los cuatro? Aquí arriba, por favor. A la derecha, a la derecha, por favor. Ahora a la derecha, todos, por favor. A la izquierda, por favor. Y luego a la izquierda, por favor. Bien. Ok. Vamos, más, más, más. Vamos, más, más, más. Un más, más. Acá, al frente, al frente. Una más a su derecha, por favor. Al frente, al frente. Una más a su derecha. Arriba, por favor. Arriba. A la derecha, a la derecha, todos. Al frente, al frente, al frente, al frente. Al frente. A la izquierda, a la izquierda. Los cuatro. A la derecha, 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 ahora a la izquierda, por favor. Ok, acá todos, ahora sí, eh, cole, es la buena, gracias, eh, una más a su derecha, por favor. A las parejas, primero, a las dos niñas. ¿Qué es lo, no? Bueno, a está acá y luego acá, ¿no? No, a estamos acá, perdón, a todos. ¿Quién, la derecha, por favor? Aquí, aquí. Frente, frente, una más. ¿Y arriba? Arriba, por favor. a su derecha por favor a ver Kendra aquí por favor por favor ok ok ahora derecha por favor Kendra ya se me cayó la sonrisa para acá aquí por favor Kendra a la derecha a esta cámara por favor una más Kendra a las dos por favor otra vez las dos por favor una más a su derecha Kendra sola ok Kendra ahí Kendra ok Kendra a esta derecha ok ahora empezamos por acá por favor por aquí por favor una aquí en medio por favor Kendra un poquito más al centro por favor al centro por favor al centro al centro Kendra Kendra derecha derecha aquí a tu derecha a tu derecha a esta cámara a esta cámara a Kendra un saludo un saludo andale muchas gracias a la derecha saludito un saludo un saludo y un besito Kendra acá aquí arriba Kendra aquí así se puede un corazón un corazón así es un corazón aaaah 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 aquí enfrente por favor a la cámara gracias gracias Iliana 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 derecha por favor gracias Derecha por favor un pasito al centro por favor ahí ahí ya llema la mano please Iliana 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 saludito Iliana acá acá me hace igual andale Iliana una última para Iliana ok Iliana acá para acá para acá para acá saludos por favor andale Iliana perfecto Iliana 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 a tu derecha por favor a tu derecha saludo un saludo aquí ajá a tu derecha saludo un besito un besito un besito un besito ajá se puede gracias ahora entran los chavos ok Martín aquí arriba por favor acá derecha derecha Martín Martín acá de frente los dos los dos todos los dos medio pasito medio pasito medio pasito medio pasito para acá exacto todos los dos todos los dos acá enfrente enfrente los dos Martín enfrente Martín ahí está exactamente Martín ahí está Martín aquí arriba saludando los dos los dos ahí está así Martín acá Martín acá en frente acá en frente acá en frente acá en frente ¿se pueden solos? ok Martín aquí enfrente Martín ahí estás Martín aquí enfrente bueno arriba por favor Martín Martín enfrente un saludo por favor gracias saludo arriba Mauricio por favor Mauricio aquí enfrente ahora de este lado pareja ok para acá por favor un pasito un pasito para acá ahí estamos los dos arriba arriba enfrente Mauricio Kendra 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 los dos a la derecha Kendra Mauricio Mauricio a la derecha a la derecha Mauricio por favor Kendra de este lado arriba ahora enfrente para que todos centro Mauro Kendra ahí está los dos Kendra y Mauricio aquí enfrente acá los dos besito 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 giren tantito a su derecha pueden girar a su derecha por favor ahí está ahí está Mauricio Kendra los dos Kendra Mauricio Kendra 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 aquí arriba aquí 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 besito ya viene empezamos de la izquierda ¿qué hacemos de la izquierda? un pasito de la izquierda centro 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 hola acá por favor perdón perdón ahí estamos ahí estamos los dos al frente por favor ahí estamos al frente arriba arriba al frente los dos al frente los dos aquí a su derecha por favor ahí 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 está acá sí para acá ahí arriba un poquito a la derecha un poco a la derecha un saludo a los dos un saludo a los dos un saludo a los dos buenísima saludito 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 arriba saludando acá enfrente por favor gracias gracias un poco más para atrás más para atrás medio pasito hacia atrás más pegadita arriba una izquierda de izquierda a su derecha por favor arriba Dulce por favor ahora todos enfrente ahora a la derecha a la derecha todos ahora se pueden recorrer un poquito para acá un pasito a su derecha ahí está ahora a su derecha por favor ahora viendo acá a la derecha aquí a su derecha Dulce por favor enfrente chicos acá enfrente una última sonrisita una más a su derecha por favor ya se nos cansó enfrente todos una más aquí a la izquierda ahí está ahí está la penulsa todos todos a ver ven a la izquierda ahora a la derecha ahora chicos se pueden recorrer un pasito a su derecha eso es ok gracias a todos al frente aquí en la cámara ahora a la derecha a la derecha por favor a su derecha Dulce por favor eso es chicos una más al frente todos todos al frente chicos todos acá en la manita ahí una más a la derecha por favor acá Dulce al frente a la derecha por favor a la derecha Dulce por favor a la derecha Dulce acá aquí entra todos chicos al frente a su derecha Dulce de favor bueno a la derecha Dulce vamos a hacer a la Dulce para la Dulce una Dulce sola por favor gracias gracias chicos mil gracias que amables igual primero allá a la derecha sí a la derecha después acá Dulce por aquí por favor dulce dulce regalame una más aquí por favor ahora sí acá a la derecha por favor un poquito más un poquito más a la derecha ahí estamos arriba Dulce dulce de frente acá Dulce de frente por favor dulce una más aquí por favor medio pasito a la derecha por la noche sí Dulce de frente dulce ahí está Dulce de frente Dulce, 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 acá, enfrente, ahí está Dulce, Dulce, enfrente, Dulce, enfrente Dulce, ahí estamos, ajá. Aquí abajo a tu derecha, gracias. Dulce, 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 enfrente, ahí está Dulce. Una más, Dulce, 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 una más, Dulce. Aquí está, Dulce, medio pasito, al centro, al centro. Aquí Dulce, mira Dulce, aquí Dulce, aquí Dulce. Aquí, aquí, a la derecha, enfrente Dulce.